Bienvenidos a Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. La publicidad y la mercadotecnia con frecuencia nos bombardean con sugerencias para que compremos y adquiramos una serie de cosas del tema de aceites y cuidado de la higiene y de la piel. Pero muchas de estas publicidades están enfocadas erróneamente al punto de hacernos creer que el uso cotidiano de determinados productos nos va a hacer ver más jóvenes, más inteligentes, más apuestos, más cercanos al macho alfa. Y cabe aclarar que no hay un solo producto, ninguno, que nos convierta en algo que no somos o que a lo mejor no queremos ser. Yo quiero enfatizarle en esta cápsula que lo mejor es ser lo que sí somos. Y lo que sí somos nos va a costar trabajo, nos va a costar tiempo, nos va a costar esfuerzo y a lo mejor un poco de inversión de dinero para lograrlo. ¿Por qué? Porque lo que somos tiene que estar siempre bien presentado. Es el cuidado de la imagen de nuestros atuendos, pero sobre todo el cuidado de nuestra persona. Nuestra persona es también nuestra personalidad. Y miren, nuestro organismo viene envuelto en la piel. Y la piel es lo primero que va a reflejar nuestro estado de salud y a lo mejor nuestro estado psíquico. Porque cuando estamos mal, de mal humor, arrugamos el entesejo, arrugamos la boca, tenemos un mal gesto que se va marcando en la cara, que se va marcando en nuestras manos, que nos va dejando de alguna manera una huella perceptible. Por eso hay que evitar esta idea de tratar de ser lo que no somos. Mejor hay que mejorar y superar lo que sí somos. Si somos sensibles al arte y a la belleza, si somos fans del deporte, si nos gustan las cosas rudas, eso somos y eso es lo que hay que ser. Y eso nos va a ayudar siempre que tengamos una buena apariencia conforme a nuestros propósitos y una buena salud. Y la buena salud comienza con la alimentación. Por favor, coma básicamente para mantenerse sano. Sin que esto quiera decir que renuncie usted a los banquetes. Eso para de cuando en cuando. Y adquiere usted una serie de productos nuevos que hay en el mercado, que son los jabones líquidos. Los jabones líquidos, y no voy a meter en explicar las formulaciones químicas del tema. Eso viene en el paquete o en el envase, lo pueden leer al reverso. Pero estos jabones líquidos le proporcionan una buena sensación de salud, le cuidan la piel, la dejan tersa, la dejan con el polo un poco más abierto para que el transporte pueda penetrar hacia abajo, hacia la dermis. Y puede usted tener una imagen joven y lozana. Entre estos productos, yo voy a tener que decir unas marcas porque son interesantes. Los hay muy caros y los hay de precios accesibles para todos los presupuestos. Les sugiero que en la farmacia o en el supermercado chequen lo que hay de L'Oreal, de Nivea, de Dove y de AXE. AXE tiene una línea novedosa al respecto. Creo que todo eso nos puede ayudar para que esta envoltura nuestra, para que esta envoltura de nuestro cuerpo, nuestro organismo, sea siempre sana. Si a eso le añadimos una buena imagen cuidadosa de la ropa, siempre limpia, siempre pulcra, usted será permanentemente un hombre de estilo y un hombre exitoso en lo que usted quiere ser, no en lo que el producto pretende que usted se convierta. Eso es todo por hoy amigos. Muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.